Música ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque en todo el mundo nos ven más de 65.000 señores en esta página oficial del Instituto de Formación Tecnológico, con su sede en la ciudad de Guayaquil. Tenemos un nuevo programa, un nuevo protagonista, un nuevo activista positivo que quiere construir en este país algo muy bueno. Y de ese detalle, esto lo vamos a estar hablando más adelante, le dice el doctor Jorge García López. En su hoja de vida vemos una gran superficie, no solo de materia médica, sino también de materia diplomática. Él es especialista en gerencia de servicios de salud por la Escuela Superior Politécnica de Litoral. Del Instituto Universitario y Salud de Almentina obtiene un diplomado superior en gerencia hospitalaria, como decía yo. Del Instituto de Ciencias Internacionales de Diplomacia, Antonio Parra Velasco, o quien es, Magíster en Ciencias Internacionales de Diplomacia, del Incaerisnus School, un diplomado en gerencia en hospitales e instituciones de salud, y nuevo líder de la Escuela Superior Politécnica de Litoral es Magíster en Gerencia Hospitalaria de Autor. Déjenos un espacio, por lo menos, para divertirnos la vida de ser y no solo estudiar. Bienvenido. Gracias, Fernando, gracias. ¿Qué da este impulso para usted no solo ser doctor y ir atendiendo en el consultorio, sino que usted arranca con un servicio médico de salud? ¿Cuántos años ya lleva y se llama CEMEDIC? Sí, bueno, realmente la parte de administración de los servicios de salud es muy apasionante. Yo entré a este campo un poco por circunstancias un poco obligadas, cuando aproximadamente 25 años, cuando estaba terminando mi residencia y mi preparación con el médico especialista en ginecología y la obstetricia, me pusieron un reto, me asignaron la dirección de un hospital. En esa época, los directores de hospitales eran mayores, eran aquellos médicos científicos que habían tenido una trayectoria muy grande dentro de un hospital, pero por circunstancias articulares de la maternidad de Guasmo, en esa época, decidieron asignarme esas funciones a un médico. Yo creo que no pasaron mis 29 años. Y bueno, la experiencia que yo en mi vida en esa época era de meses y rares que la unidad tiene, pero dudas, o sea, por qué se dañaba la ambulancia, por qué se acababan los paquetes. Sí, ya había ambulas. Y así por el estilo, o sea, las deficiencias las vamos anotando, día a día, en el diario vivido de esas acciones ya con el médico en la práctica médica. Entonces me tocó un poco sin experiencia de tipo académica, mi experiencia administrativa, hacer en esa época, asumir esa responsabilidad, hacer una lista de cosas que yo había faltado. Y bueno, bajo esa circunstancia, lo que hice fue solucionar, frente a cada situación, establecer una estrategia de resolver cada uno de estos problemas y no consideramos en esa época que había hecho un gran trabajo. Y yo también que, inmediatamente, yo me busqué prepararme en el tema de la administración de servicios de salud, busqué en la escuela de negocios que recién estaba formando especialistas en administración hospitalaria y en servicios de salud. Y bueno, esa combinación hizo que me apasionara mucho. Voy para adelante, bueno, fui invitado por varias, en varias oportunidades a administrar instituciones, tanto gubernamentales como instituciones privadas de salud, en la cual voy a decir ya sumando un poco la experiencia y el conocimiento académico. El médico no se queda solamente en un centro de atención, pasa a ser algo más y poco a poco va creciendo, ahora sí que está ya... Claro, eso fue la experiencia que empecé yo a adquirir ya como profesional administrando los servicios de salud. Entonces, hace más o menos unos 12 años, hicimos un producto desde el punto de vista privado, de ese SEMORIC, que consistía en centros de atención ambulatorias, del segundo nivel, centros de atención ambulatoria de salud en UBEI, inicialmente la pusimos en Urdeza, posteriormente pusimos en el sector del Guasmo, posteriormente en el centro de Redaquil, hoy por hoy estamos contando con seis unidades de atención ambulatoria. ¿Qué fue lo que nosotros pudimos experimentar durante toda esta época? Que por ser un centro de atención ambulatoria de segundo nivel, nosotros logramos manejar un número importante de pacientes, pero había un porcentaje que no podríamos terminar de resolver sus problemas de salud, el que requería precisamente una unidad de mayor complejidad. Y ahí nace la duradera de hacer un pitago, entonces establecemos con nuestros conocimientos y nuestras experiencias un proyecto para hacer un pitago de tercer nivel de especial RAS y que a través de un pequeño estudio de mercado lo quisimos focalizar para que sirva el gran Redaquil. Entonces le dedicamos... Solo la ciudad puede ser un gran Redaquil, lo que nosotros conocemos es el Gras, el San Borondé, Virac, incluso incluido, y el propio Redaquil. ¿Para cuántos pacientes puede estar? No, es que cuando nosotros hicimos el estudio de mercado, lo que pudimos establecer es que ahí hay una población de influencia de 300.000 habitantes. En un pueblo de desarrollo como ustedes conocen, que es el área de Villa Club, pero todas esas urbanizaciones... ¿Dábulo? En Dábulo, sí. ¿Y conecta a las demás? Conecta a través de los dos puentes que últimamente se han hecho a la parte de Redaquil y a una serie de urbanizaciones que tienen un crecimiento hace pocos años y por lo tanto hay mucha gente joven, hay muchas parejas, hay... Llegar a ser atendidos a un hospital de Redaquil se medica a la mano ahí. Está a la mano. Efectivamente, lo que nosotros hicimos en Ana fue de un hospital de tercer nivel, de muchas especialidades y subespecialidades, y que este proyecto tiene, para poder ser financiado, tiene una parte inmobiliaria. Doctor, ¿cómo van los trabajos de transformación del hospital? Sí, quería un poco referirme a cómo nace el proyecto, o sea, cuál fue el justificativo por el cual empezamos a perjudicarlo y sentirlo con una necesidad. Como les decía, CEMEI son centros de atención ambulatorios que resuelven hasta ciertos niveles las patologías de los pacientes, pero hay un número de patologías que es necesario tener una resolución mucho más completa. Entonces, nació el proyecto de la posibilidad de generar un hospital de tercer nivel. Ahora, lo complejo de esto es cómo financiar un proyecto de esta magnitud, porque no es tan fácil conseguir financiamiento para proyectos de equipo social, aunque tienen un fondo privado. Y ahí surgió una mecánica por la cual nosotros combinamos un tema inmobiliario con el tema de hospital, de clínica. Entonces, generamos eso, una torre de consultorios en el proyecto, de 120 consultorios para la venta de los especialistas que iban a atender en el hospital. Eso generó un porcentaje significativo de financiamiento y evidentemente con esa propuesta pudimos nosotros establecer ante las organizaciones financieras del país la posibilidad de financiar el resto. Eso por un lado. Por otro lado, establecimos nosotros un convenio, un contrato de inversión con el Estado, que no es otra cosa que ofrecerle al Estado la creación y la generación de puestos de trabajo, tanto en su fase constructiva como en la parte ya operativa, el número importante de puestos de trabajo. Y evidentemente el Estado lo que te da a cambio es ciertos beneficios futuros de temas arancelables, de tipo de tributario y tributario, que se debe hacer en la parte central. Nosotros, bueno, dentro de la experiencia que tenemos como administradores de servicios de salud, lo que hicimos también es ponerle ciertas características a un hospital que hagan un factor diferenciado en relación a hospitales privados de esta misma categoría. Por ejemplo, un hospital ecológico, ya tiene una certificación EICTI, que se llama, que significa el endo más lento de la obra. Sigue una propuesta innovadora. Un hospital seguro, que a través de las normas de la Organización Panamericana de la Salud, nosotros ofrecemos un hospital que, por cualquier tipo de catástrofe, principalmente la parte síndica, que está más o menos sensible a esto, el hospital garantiza la vida de los pacientes, de quienes trabajan, y también garantiza la operativización del hospital después de un gran sismo, por ponerle un ejemplo. Eso significa que aplicamos ayudadores antisísmicos, también en una parte. Hay chanadores antisísmicos. La base, hay 62 dispositivos de origen italiano, que lo que hace es que en un movimiento teórico de alta proporción, lo que hace es que el hospital se mueva de una forma tan suave que no afecte la ingeniería, y el hospital pueda garantizar la vida de quienes trabajan y de los pacientes, pero también otra cosa más importante, que es la operatividad después de un hospital más se las necesita. Otra de las características es que sea un hospital universitario. Aunque le parezca un señor Tira, no hay hospital universitario dentro del país. No hay. No hay un hospital universitario dentro del país. Lo que hay en hospitales docentes, es especiales, pero universitarios. ¿Qué diferencia? Docentes que aparte de que tenemos pregados y poblados o organizados ahorita a través de un convenio con la Universidad Católica de Santiago de Boyaquí, lo que hacen es procesos de investigación y de publicación sostenidos durante un tiempo determinado, que te permite licenciar al hospital como hospital universitario. Lamentablemente, nuestros vecinos, Perú, Colombia, principalmente Argentina, casi la mayoría de los hospitales, tanto públicos como privados, son hospitales universitarios. Nos tiene lamentablemente un opinión. Pero ese es un factor que vamos a dar de como doctorado de la primera. Sería el primero. Y lo otro, por último, es que estamos contratando ahorita con la Fundación Santa Fe de Colombia, que administra más de 10 hospitales en Colombia. Y que estos hospitales están realizados como los primeros hospitales en el mundo americano. Estamos contratando una consultoría para que ellos, a través de su departamento de consultoría, nos permita a nosotros la transferencia de conocimiento y experiencias para poder analizar como un hospital operativo 100%, con característica de poder certificar a la de encomicio, a todas las certificaciones de calidad, en ambas de placentas, en la paciencia. Todos estos parámetros hacen ver que el hospital, una vez que se inaugure, va de manera inmediata a tener la característica de ser el mejor hospital del país. Por más que llame la atención ese calificativo, los parámetros que estamos estableciendo en este momento da para eso. Un hospital que va a estar a funcionar con todas esas características y que evidentemente lo que queremos es convertirlo en un referente a nivel nacional de cómo debe ser una atención centrada en el paciente, con calidad y tratando de establecer los parámetros de calidad internacional para poder estar dentro de ese grupo de hospitales que tienen las mismas características. ¿Cómo logro yo ingresar para ser paciente, ser cliente, ser atendido por cemento? Bueno, nuestro centro médico, en su gran mayoría, atiende pacientes, por cierto, está ahora del seguro social, pacientes de la seguridad social. Sin embargo, hay un alto porcentaje de pacientes que nosotros estamos atendiendo a través de los centros privados y a través de la demanda espontánea. O sea, nuestros centros médicos tienen parte de su infraestructura dedicada a la prestación de servicios de pacientes afiliados al seguro social, pero también parte de su infraestructura a los pacientes privados. Repito, demanda espontánea o de estos seguros privados, que ustedes se conocen comúnmente. El hospital está diseñado para ser manejado de vista privada, pero evidentemente por normativa nosotros tenemos que tener siempre una apertura para la seguridad social o para los seguros públicos como desde el INSPA y el ISPOL. Siempre vamos a estar abiertos nosotros a ese tipo de atención, tanto por normativa y por el sentido humanista que tiene nuestra organización. La parte de ustedes que tienen una fundación, esa parte corresponde a la parte de responsabilidad social que tiene nuestro hospital, en la cual un componente fue la fundación que lleva el nombre de madre, Rosita López de la ICIA, en la cual nosotros tenemos un plan de medicina preventiva para cáncer tanto de útero como de madre. ¿Qué es lo que hace esta fundación? Esta fundación lo que hace es que a través de un grupo de profesionales, a veces un cronograma de actividades en diferentes sitios y comunidades, en la cual se promociona, se capacita a las mujeres que están en situaciones de riesgo. Y cuando se determina en estas visitas de promoción y de prevención de pacientes con riesgo, lo que nosotros establecemos en ese momento es que parte de la contingencia que nosotros damos en nuestros centros médicos la podemos ofertar. Eso es tomografía, mamografía, eco de mama, papa Nicolau, cortocopía, biopsias, exámenes de laboratorio. Y logramos a través de nuestro personal identificar y desmanticar frecuentemente algún tipo de cáncer, tanto de mamá como de útero. Y nuestros profesionales están encargados de canalizar la atención ya en solca o en el interior de salud de estos pacientes para poder evitar el índice, el alto índice de mortalidad que tienen sin patología. O sea, que es el gran labor social y que una posibilidad que nosotros hacemos y que es totalmente gratuito y que no para. O sea, eso es constante y cada vez estamos tratando de generar más actividades relacionadas con esto porque es una necesidad sencilla. Eso es un pión. Gracias, doctor. Amigos, como decía Mahatma Gandhi, ese gran personaje político, activista, social, pero luego espiritual, para esa gran nación como fue la India, decía, nada puede vencer cuando hay fuerza de voluntad. Que es el mensaje que nos dé el doctor Jorge García López. Pero sobre todo cuando está la flama interna del corazón para servir, para ayudar, todo se puede lograr en la conexión inquebrantable de nuestro espíritu. Y bueno, está la voluntad de Dios por delante. Muchas gracias, mis queridos amigos, doctor, muy amables, gracias a todos nosotros. Y a ustedes siempre el mensaje, que cada vez con actores, constructores positivos de ejecución plena para sacar adelante a los que más que la familia y el país. Muchas gracias, mis amigos. Buenas noches a ustedes y será en una próxima ocasión que volvamos a ver.